Tiktoker Schwar, el pinche Tiktoker Desde Inaga Producciones Y esta canción es para mis dos amores Dice Me miro y no me miras Me maltratas y a mi me duele Será porque sin Julito voy a quedar Será porque sin Julito voy a quedar Te llamo y no contestas Te busco, yo busco, sale Será porque sin Julito voy a quedar Será porque sin Julito voy a quedar Y esta es para ti Por mi culpa me dejaste Yo sé que tengo la culpa Rompelos te pares Romperás, romperás Me miro y no me miras Me maltratas y a mi me duele Será porque sin Julito voy a quedar Será porque sin Julito voy a quedar Te llamo y no contestas Te busco, te busco, yo busco, sale Será porque sin Julito voy a quedar Será porque sin Julito voy a quedar Sí, 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 sin Julito me quedé Sí, 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 sin Julito me quedé Tengo la culpa por tener dos peladas Estoy arrepentido por hacer huevadas La culpa tengo yo Tengo la culpa por tener otra hembra Allá en Sevilla Hija de Tío Lucho Qué necio soy yo Qué necio soy yo Ya está bien Es mi culpa Mis errores Ya está bien Soy un idioto Espero me perdones Pero vuelta te voy a conquistar Tengo la culpa por tener dos peladas Estoy arrepentido por hacer huevadas La culpa tengo yo Tengo la culpa por tener otra hembra Allá en Sevilla Hija de Tío Lucho Qué necio soy yo Qué necio soy yo Sé que le ganaste a Magia 3 Pero ahora voy a aplicar Magia 4 Guajera Amor ya Si yo no como No sé qué voy a hacer Sin mis culitos Yo no sé vivir Sin mis peladas Yo no puedo estar bien Quiero mandar un saludo A todos mis fans Que me aman ellos Allá en Estados Unidos Perú Brasil Argentina Ecuador también Un saludito para mi moza también Que está escondido Seguirás TikToker Hija de Tío Lucho Qué necio soy yo Qué necio soy yo Desde Inaba Producciones Yo soy TikToker Shuar El pinche TikToker El más necio El más necio Y con esta canción Nos vemos Y mañana reingresaré Bye bye Tío Lucho 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 Gracias.